La Lomba 9 Como dirían aquí Nos han cerrado ya Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Ahí vemos la que hemos entrado Si ahora veis La estación de Charing Cross Tenemos un puente No sé si esto pasa un rey Ahora está pasando otro Y bueno pues esto es un poco este lateral de aquí Aquí se ven un poquito la cinta ¿Es aquel que no es el salón? Pues toda la vista desde la Noria ¿Dónde se crea? ¿Dónde se crea? ¿Dónde se crea? ¿Dónde se crea? De London Eye ¿Dónde se crea? Una experiencia ¿Dónde se crea? De la capital ¿Dónde se crea? Este es el río Támesis con sus barquitos y ahí vemos el famoso Bing Bing. Aquí vemos a Carolita se le va viendo. Se ha convertido en un nuevo icono en Londres. Bueno, ahora sí que estamos prácticamente más alto de la noria de Londres. Estamos pasando por un punto más alto. Aquí vemos ya todo el mundo haciendo sus fotitos. Tengo otra camina. Aquí el río Támesis. Bueno, ya hemos dado la vuelta y comenzamos el descenso. Entonces ahora estamos ya en el lado del Big Ben y el Parlamento y todo eso. Y se ve todo aquí el Támesis. Con el famoso reloj del Big Ben. Todo un icono de la ciudad de Londres. De atrás vemos la abadía de Westminster. ¿Westminster? Bueno, pues aquí seguimos. Veamos los barquitos. Están dando en el Támesis. Algunas de las cosas que se ven son simplemente los reflejos que hace el cristal. No tienen nada que ver con el agua. Y bueno, pues nada más. Bueno, pues esos están saliendo ya. Y nosotros somos los siguientes. Unos 40 minutos de círculo en la Amnoria del Londres. Bueno, pues nada más. Nos vamos. Nos vamos por donde hemos venido. Gracias por ver el día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.